Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Tuvab Uyukustun regresó a Estambul tan pronto como se enteró de la enfermedad de Enginak Yurek. Cuando Tuvab Uyukustun se enteró de que Enginak Yurek, uno de los actores populares de Turquía, había tenido una enfermedad repentina, regresó inmediatamente a Estambul. Mientras la noticia sacudía el mundo periodístico del país, el fuerte vínculo entre estos dos nombres famosos, conocidos por su amistad y compañerismo, salió a la luz una vez más. Tuvab Uyukustun, que se enteró de la enfermedad de Enginak Yurek, regresó rápidamente a Turquía para estar con su amiga íntima. Aunque no hay información definitiva sobre el estado de salud de Ak Yurek, las palabras de apoyo y aliento de Uyukustun dejaron en claro que estaba con él. La amistad de los dos parece haber ido más allá de los días en que aparecían frente a la cámara con la serie de televisión, Ask Memnu, que comenzó en 2011. La estrecha amistad que comenzó cuando trabajaron juntos en este proyecto se ha fortalecido con el paso de los años. Años más tarde, llamó la atención del mundo de las revistas. La colaboración de los dos actores despertó un gran interés por sus proyectos y fue esperada con impaciencia por el público. Este repentino regreso y apoyo se considera una expresión del compromiso de Tuvab Uyukustun y Enginak Yurek, no solo como colegas sino también entre sí. Ambos actores tienen proyectos ocupados y bases de fans y de ahí que sus problemas de salud preocupen a los seguidores de ambos actores. Se espera que en los próximos días llegue más información sobre el estado de salud de Enginak Yurek. Sin embargo, el regreso y el apoyo de Tuvab Uyukustun nos recordaron una vez más lo importantes que son la amistad y la solidaridad. El mundo de las revistas vio a estos dos talentosos actores como un cálido ejemplo de esta fuerte amistad y camaradería. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.